Esta invitada que tenemos este día puede hablar idiomas extraterrestres. ¿Sí? Y sentimos... Siento el corazón. Me amo, te amo, corazón, son. Me amo, te amo, el cuerpo lo siente. Me amo, te amo, tu sonido. Me amo, te amo, es fuerte cuando se siente. 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 Si. ¿Suena raro? ¿Suena raro?